¡Suscríbete al canal! 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 con la mano en la cabeza, venga coño, date prisa que te voy a registrar que seguro lleva grisa, me quitó los pantalones, me tiró y se puso un cuantiquillo déjate de broma, quillo, quillo, tujea Bailemos un lento, y he llegado a la esperanza si vas otra vez por rota, voy a pasar por tu casa ya llega la planta, trabajo contaminado, porque un petrolero allí mismo habían callado, caminábamos por medio de los caminos y los vínculos carnajos, por el petrolero para los vestidos Perturí de la ola, soy un enamorado debo el mar aquí dentro, porque me lo he tragado mira si soy surfero, mira siempre lo he sido yo surfeaba al mar muerto, cuando ya estaba vivo ¡Vámonos! Mirad lo que me ha pasado, mirad lo que me ha pasado que me caí de la tabla, estaba en el agua, me he caído le digo a una socorrita, que me ahogo con la ola y me digo muy tranquila, porque yo lloro hay que en esa ola Caballero, 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 soy un caballero Caballero, 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 soy un caballero cuando veo en la playa a las pibitas medio muero yo miro a patro lado, porque soy un caballero Caballero, 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 y el plazo estaba buena pa' reventar aunque ya estaba con un chaval con la carita como un muñeco le quita la vena y se queda hueco yo saqué pecho y me acerqué estaba hablando como en francés a ver qué le digo ya esta tía y me acordé de esta melodía si en mi tierra yo soy del sur acogí por la cintura y le dije francesita si me enseñas el francés yo te enseño a echarle un pinta cuando termino de practicar sexo acabo yo con reventa qué gran esfuerzo que siempre acabo con un caralelo con un caralelo ron con cola ella me dijo a mi venta ron con cola que dije tú pones ron porque la cola la pongo yo café y narro si está bien no me de la noche la café y narro si está bien pa' dormir es mejor hierba buena pa' el cuchero hierba buena por to' el gorro hierba buena la de Ceuta buena hierba pa' los gorro y vuelvo a casa nuevo por la nacional que por la autopista todavía hay que pagar vuelvo a casa vuelvo con la tarde y a mi casa llegué y con el vacío mi parienta decía a ti no te abro yo ábreme niña la puerta que traigo un ramo de rosa para la mujer más bella para ti la más hermosa y cuando me abro la puerta digo dónde está la rosa y yo la miré a la cara y la mujer más hermosa llegó el fin nosotros ya nos vamos termina el temporal las olas se tumbaron te digo adiós y aunque en verdad no quieras me encuentro tan a gozo bendita sea la tierra baile baile le 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 ya se va viendo su perro pa' quemar ese febrero baile le 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 me voy pa' la calle pa' cantarla al mundo entero porque hoy yo tengo ganas de que pasacalle hoy me a quemarburra hoy me a quemar Hoy me voy de carnaval, hoy yo tengo ganas de que pase calle, hoy me quema burra, hoy me quema calle, hoy me voy de carnaval, me voy a disfrutar, me voy de carnaval. Baile, lelelele, lelelelelele, ya se van estos rumberos, hasta el próximo febrero.